En esta cárcel de México, el asesino es el preso menos peligroso, porque los que encarcelan aquí son narcotraficantes o jefes de pandillas, incluso exfuncionarios gubernamentales corruptos, cada uno puede amenazar la seguridad nacional. Esta cárcel está en el centro del desierto, está aislada del mundo y llena de equipos de alta tecnología, es imposible escapar de ella. Para pasar la aburrida vida en prisión, estos malos muestran sus propias habilidades especiales. Algunos crían pájaros, otros gatos, algunos colocan una pared completa de bellezas para divertirse, y algunos incluso intercambian bienes con los de abajo a través de una ventana. En este número entramos en la prisión El Hongo de México, vemos por qué estos malos lloran amargamente y cómo se protegen cuidadosamente los guardias de la prisión para evitar ser asesinados. El desierto está situado en el norte de México, cerca de la frontera de Estados Unidos. Es el paraíso para traficantes de drogas y criminales de armas. Además, en esta área hay muchos casos de secuestros y asesinatos brutales y violentos. Para ganar esta guerra de drogas, miles de soldados y policías luchan contra los narcotraficantes. Una vez que estas personas son atrapadas, son exiliadas al desierto y encarceladas en la prisión de máxima seguridad de México, la prisión de Longo. Esta cárcel se diseñó según los estándares de Estados Unidos. Parece como una fortaleza de alta tecnología. Toda la cárcel está bloqueada por las cámaras, los sensores y bloqueadores de señales. Encima del muro alto hay 15 torres de vigilancia. Los francotiradores de la torre están investigando todo el rato y matando a cualquier cosa sospechosa. Bajo este nivel de rigor, no puede escapar nadie, ni siquiera una mosca. Además, en la cárcel tiene que haber registro de huella diariamente. Incluso si el preso está enfermo y hospitalizado, debe completarlo. Bajo este sistema estricto, no ha desaparecido ningún preso hasta ahora. Son las 11 y media de la mañana. Ya llega el cambio de turno. El guardia bala, de 26 años, va a pasar 24 horas en esa cárcel. Él dice que cuando comenzó a trabajar, tenía mucho miedo a los presos. Le preocupaba ser atacado por ellos. Porque aquel año experimentó un motín en esta cárcel. Y ese motín se acabó gracias a la ayuda del ejército. Ahora, con el paso del tiempo, él se acostumbró al trabajo de la cárcel. Frente a los narcotraficantes y los jefes de pandillas, ya no tiene más temor. El proceso de cambio de turno debe ser muy cauteloso. Incluso si los guardias penitenciarios van a trabajar, necesitan adquirir el permiso del centro de comando. Este hecho se realiza por la seguridad de los guardias por un lado, y por el otro, sirve para evitar los escapes de los presos. Después de entrar al interior de la cárcel, los guardias primero tienen que recibir un registro corporal. Tanto los móviles, los tabacos como la comida son artículos ilegales. Después del registro corporal, a Barra lo dejan entrar al área central. Y luego usa sus huellas dactilares y escaneos de iris para tomar los equipos del arsenal. Chalecos antibalas, gases lagrimógenos y bastones son necesarios para salvar vidas. En realidad, esta cárcel también es la prisión que más temen los delincuentes, porque en ella no hay guardias corruptos, y es imposible llevar algún artículo ilegal. Esta cárcel enorme consta de tres áreas. Según el grado de peligrosidad de los presos, el nivel de seguridad se sube gradualmente. Primero, es el área de mayor factor de seguridad, donde están detenidos 3.000 asesinos, violadores y narcotraficantes. Segundo, es el área de número 2. En total hay 600 delincuentes. La mayoría de ellos son miembros de una pandilla, tienen graves tendencias violentas y son muy buenos organizando motines en la cárcel. Por último, es el área de número 3. Es el área más peligrosa. Hay 300 presos encarcerados, tanto los jefes de la pandilla como los funcionarios corruptos de gobierno. Ellos son los más despiadados de esta prisión. Si alguno es liberado, puede causar caos en toda el área. Por lo tanto, el nivel de seguridad también es lo más alto. Bala empieza su trabajo de hoy. A partir de la segunda área, junto con él, hay otros 20 guardias. Hay 80 delincuentes en esta gran celda de la prisión, donde está vigilada por cámaras de 24 horas del día. Pero aún así, todavía hay algunas esquinas escondidas. Los presos son muy listos para cometer delitos con estas esquinas. Los guardias siempre pueden encontrar a algunas personas heridas en la esquina. Además, no hay cámara en el lugar del baño, y allí suceden a menudo cosas indescriptibles. Este delincuente se llama Francis. Tiene 32 años. Siendo tan joven, ha sido encarcelado 5 veces. Esta vez es detenido por robo de armas y tráfico de drogas. Ya lleva 8 años estando en esta cárcel. Después de sufrir innumerables palizas, Francis tiene muy claras las reglas de su previvencia en prisión. Él dice que no toques las cosas de otras personas, en cualquier caso, y no pelees con nadie. De lo contrario, vas a comprender el amor de tus reclusos. Debido a su buen comportamiento, la prisión le permite criar a los pájaros. Así, ya encuentra una buena manera de pasar el tiempo. Pero en esta cárcel, existen pocos delincuentes obedientes como él. Porque todavía hay muchos malos delincuentes que quieren perturbar a los guardias. Finalmente, sin excepción, todos serán encerrados en un área especial de la prisión, en confinamiento solitario o en una habitación con dos. La soledad y la monotonía son los ritmos principales. Este delincuente se llama Gabri. Es el miembro principal de una pandilla. Ha sido condenado a 33 años por secuestro. Al principio, vivía con otros presos, pero planteó un motín en la prisión hace unos años y conectó con los presos de otras áreas con gestos que los guardias de la prisión no entendieron. Al final, en ese motín, varios guardias resultaron heridos. Por eso, está encarcelado por separado. Hasta ahora, ya lleva 15 años estando en la cárcel. Pero no tiene ninguna intención de arrepentirse y todavía está tratando de ponerse en contacto con otros miembros prisioneros. Para el futuro, Gabri tiene mucha confianza. En los últimos años, ha conciliado la relación mediante el dinero. Cree que el gobierno mexicano es muy corrupto y de pronto saldrá de prisión. Ya han pasado 15 años y él todavía está encarcelado aquí. Por eso, esa creencia es tan solo un consuelo. Es su fuerza para vivir. De lo contrario, si una persona permanece en una celda por tantos años, se desmorona totalmente. Junto con él en la prisión, está otro prisionero, Gilbert. Él viene de Los Ángeles. Es el jefe de un cártel de droga estadounidense. Originalmente vino a México para abrir el mercado, pero lo arrestaron aquí y lo encarcelaron. Ya lleva 16 años en esta cárcel. Pasa la mayoría de su tiempo en esta celda individual y la única conexión con el mundo exterior es una ventana de unos 20 centímetros. A menudo, intercambia comida con los prisioneros de abajo a través de esta ventana. Y esa es su forma de pasar el tiempo. Este hombrecito gordo parecía amable, pero en realidad sus manos estaban llenas de sangre. En el año 2017, la pandilla donde estaba se realizó más de 19.000 asesinatos. Frente a la vida solitaria de la prisión, él ha pensado en muchas maneras para pasar el tiempo. Por ejemplo, pegar pósters de hermosas mujeres en la pared. Estos delincuentes que pierden la libertad sacan sus manos por la ventana para sentir el cielo intocable. Hay la libertad por fuera y por dentro hay décadas de penas de prisión. Por supuesto, ningún delincuente encerrado aquí es inocente. Cada semana, durante dos horas, los presos tienen una oportunidad de aprovechar actividades al aire libre. Normalmente, los delincuentes hacen la compra en la alimentación de la cárcel. Ellos pagan mediante sus huellas dactilares para evitar la extorsión entre los presos. Generalmente, los familiares de los presos hacen la transferencia del dinero a sus cuentas, para evitar que ellos hagan sobornos a los guardias. Y solo pueden enviar 65 dólares como máximo a la semana. Las cosas de la prisión son muy caras. Una pasta dental cuesta 29 dólares. Un shampoo cuesta 34. Y después de comprar todo esto, los delincuentes ya no tienen más dinero. En dichas dos horas, ellos pueden llamar a sus parientes. Es la única oportunidad de ponerse en contacto con el mundo exterior. Para Gabri, mañana es un buen día. Porque su hija pequeña va a visitarlo después de 14 años. Y él quiere aprovechar esta ocasión para llamar por la pena. Pero la llamada no es respondida por nadie. Así que, él solamente puede ayudar a los demás a hacer sus llamadas. Aquel delincuente saca una mano por la ventana y hace un gesto especial. Gabri está negociando con la persona al otro lado del teléfono. El guardia de la prisión parecía desconcertado, pero ya han hecho el negocio. La zona más peligrosa de todo el edificio es la tercera área. Donde están detenidos todos los delincuentes graves con una pena de más de 50 años. Ellos son narcotraficantes, jefes de pandillas y exfuncionarios corruptos de gobierno. Estos delincuentes son vigilados por el director personalmente. Si tiene que escoltar a un preso, requiere cuatro guardias de la prisión y un perro policía. El director parece joven, pero tiene una abundante experiencia en la gestión y varios disturbios fueron sofocados bajo su mando. El director dice que los presos no tienen estado de ánimo estable, porque no pueden salir de aquí en toda su vida. Así que ellos actúan más imprudentemente. Por eso, los guardias tienen que mantener la calma todo el rato. De lo contrario, incluso con un minuto de negligencia, se pueden provocar los resultados más nefastos. Por supuesto, aunque la cárcel está llena de esperanza larga, dura y peligrosa, pero también existe el cuidado humano. Este preso ya tiene 59 años, y es el de mayor edad de toda la cárcel. La prisión lo deja criar a unos animales pequeños especialmente. Dos días después, va a participar en una audiencia. Si la audiencia va bien, él puede salir de cárcel. De pronto, volverá a ver a su hijo adoptivo y a su nieto. Por otro lado, llega el día de la visita de los familiares. La inspección es muy estricta y los familiares no pueden llevar ningún contrabando. Los familiares que contravienen las normas serán encarcelados, y la sentencia más larga será de 25 años de prisión. Gabri tiene ganas de ver a su hija, pero la esperanza de 14 años no se realiza. Su hija no aparece, y él se siente desesperado. En realidad, él había pensado volver al camino correcto por ella, pero una vez se incorpora a la pandilla, no hay vuelta atrás. Después de salir de prisión, debe seguir trabajando para la pandilla, o morir en las calles de México. Nadie puede retirarse improvisadamente. Los ojos de Hilbert también están llenos de lágrimas en este momento. Se arrepiente de lo que había hecho. Dice que echa de menos a su madre, la única persona a la que él respeta y cree, y no sabe si tendrá más oportunidad de verla en esta vida. Hey, si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. Hasta la próxima.